La última filmada, estoy de regreso Hermoso Estoy de regreso ya, es de noche Allá vienen otros alipéricos Que va Que hermoso Que hermosa ciudad Hermosísima, hermosísima Hermosa ciudad Que hermoso, hermoso, de verdad A ver si está el león que estaba allá Que bonito Singapur es hermosísimo Uy, ya se acaba la cinta Bueno, ahí termina todo Chao